¿Tú eres Luciano? Sí, ¿qué tal? Luciano es mi terapeuta, que eres terapeuta de Sara ¿Qué es aquí? Hay que hacer las cosas mal, de vez en cuando Sara, tú eres una mujer Muy joven Un saludo para todos los amigos de Tu Brother TV Y invitarlos este 13 de febrero 2020 Y en el estreno de Locos de Amor 3 En todos los cines Decirle que usted es mi vida